Es un hermetismo absoluto en torno a la situación que guarda su estado de salud del licenciado Luis Donaldo Colosio. Sabemos, como habíamos señalado con anterioridad, que tiene proyectiles alojados en el abdomen. Hace 21 años se sacudía la conciencia nacional auténticamente cuando trascendía que desde Lomas Taurinas en Tijuana se daba la noticia de que Mario Aburto Martínez había disparado en dos ocasiones, una a la cabeza del candidato por la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y un segundo tiro al girar el cuerpo ante el primer impacto, que tuvo una entrada y una salida en el cerebro. Le voló parte de la masa encefálica. Marinor.com le presenta una foto que sacude, que hace reflexionar mucho. Así, este reportero que donó medio litro de sangre ahí, pudo ver en los rostros de un general Domiro García Reyes cómo se golpeaba con la frente diciendo fallé, fallé. Yo fui testigo por cobertura desde el inicio de la campaña, que a Colosio no le gustaban que a la gente la retiraran y les decía, regañando a los del Estado Mayor, que les permitiera la gente llegar a él, que eso es lo que él quería. Sin embargo, ese 23 de marzo, viniendo de Culiacán, donde un día antes, el 22, en el Hotel Tres Ríos, donde se hospedaba la comitiva, de ahí se fue a un acto en donde, con amas de casa y padres de familia y la barra de abogados, fue enterado con dramatismo de cómo no era posible que los hijos de estas personas ahí reunidas salieran a Culiacán en las calles porque había balaceras, levantones, secuestros. Ahí Luis Donaldo Colosio, con toda la voz en cuello, dijo, toda la fuerza del Estado contra el narcotráfico. No tendré ninguna consideración. El mundo que vivimos no nos pertenece, nos lo prestan nuestros hijos. Cuando ahí, en Culiacán, él sabía que era una de las cunas de los cárteles de la droga. En el monumento a la revolución, Luis Donaldo Colosio decía. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Pareciera que lo está diciendo desde donde esté a un México que está así, sumido en el desempleo, en la injusticia, en la delincuencia y en la corrupción. ¿Serán políticos y narcotraficantes los causantes de esto? Mario Aburto Martínez está recluido por ese homicidio. El autor material, así se llama, pero el autor intelectual, quién sabe si se sepa. Gracias. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad.